¡Hola, hola a todos! Qué bueno por acá poder tomarme un tiempo para conectar. Quiero hablar hoy de una pieza que aprendí de Polifia. De esta como nueva banda, que podríamos decir que es como metal o rock o quién diablos sabe qué es. Algunos están inventando algo nuevo. Y bueno, es una canción que decidí aprender. Se llama Playing God. Me impactó mucho cuando la encontré y la escuché por primera vez. Y bueno, voy a tratar de tocarla. No la he practicado en un buen tiempo. Así que bueno, va algo así. Quiero explicar algunas partes. Ya al final podemos, si quieren, quedarnos un rato con algunas preguntas. Ya saben, este video va a quedar en Facebook y en YouTube grabado para que lo puedas volver a ver. Y también puedes dejarme comentarios y mensajes abajo. Entonces empieza como algo así. Un pago No me hace un papá No me hace ir a mi blip, no me hace algo así. Si, no me весь da bendita. Ah... 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver si estoy sonando acá Eso Sí Pero por ahora pues vamos a ver Solo el principio Y de pronto si alcanzamos esa parte Entonces mira Está en mi menor Listo primero Estamos en mi menor El buen mi menor de siempre Pero entonces también tenemos esta posición Y estamos en afinación estándar Entonces primer lick ¿Cómo es? Polifia Playing God Entonces toco la última cuerda Con el Sol En la quinta cuerda ¿Cierto? De ahí Tengo esta posición de mi menor ¿Cierto? Sol Si Mi De ahí los armónicos De las tres primeras cuerdas Que seguro los conoces Y aquí voy a usar Pick y dedo Hybrid picking Entonces otra vez eso ¿Viste? Entonces yo practicaría Solo eso Es difícil Digamos si nunca lo has hecho Solo eso Puede ser un reto Pero entonces te recomendaría Hágase eso una y otra vez Y ahí viene el segundo Aquí voy a poner en el bajo El Do ¿Cierto? El sexto grado La octava aquí El Do también acá Entonces un estiramiento El Do en el treceavo De la segunda cuerda Y reboto en el En el Do abajo ¿Cierto? Y acá hago La Si Y reboto otra vez En el Do Abajo Y Estas dos cuerdas Entonces Después hago Como el armónico Con el El meñique Esa es la segunda Célula Mira esto Más dentro Creo que la primera vez La hace sin armónico Al menos así lo hago yo Sería escucharlo Para ver exactamente Como es Entonces listo Si pongo esas dos cosas juntas Algo Algo Crucial Es el ritmo El ritmo El primero Por eso te lo digo Y un mensaje Saludos hermano Gracias Si Tema complejo Y bello La verdad Me encanta Es por eso Es complejo Pero también Es muy musical Segunda parte Segunda parte Algo así Para que Debes tenerlo muy claro Acá Listo Entonces tengo claro Eso Digo Este sería Un Si Siete Con el Si Al aire La segunda cuerda Es un Si Entonces normalmente La armonía Es Sería Si Sería Un Do Si Sería Un Do Una armonía Muy típica Primero Sexto Quinto Dominante Entonces Simplemente toco Las tres últimas Cuerdas Después Segunda Y cuarta Cuerda Y ahí Hago esas dos Notas Acá arriba Es decir Deslizo En la tercera Cuerda La Y toco el Si En la segunda Cuerda Es como que hago Las mismas dos Notas Pero Las deslizo Y Y ahí Hacemos Estas Hermónicas Era Parecida Entonces Toca esta nota Esto es muy chévere Que es una nota El sexto traste En la tercera cuerda Perdón Octavo Y El armónico En las dos Primeras El Séptimo Traste Es difícil Que salga Eso como vista A mí No me salió En la demostración Pero Es de práctica Es como que Ah mira Es que toca Es como ponerlo Más sobre el traste Ahí está Y hago un sweep Con la mano derecha Si tienen preguntas Con mucho gusto Yo voy a estar leyendo Ahí el chat Aquí lo que hay que hacer Es como dejar Sin presionar Muy suave Para que salga El armónico Podrías practicar Solo eso Esta nota Si va puesta En el tercer De armónico De algo Bajo En el Si Con la tercera cuerda En la tercera O sea En la tercera El acorde Y el meñique Acá En el décimo traste Esto es lo que Está haciendo Un acorde S7 Y de ahí Bajo Los armónicos Desciendo Entonces Ahí está el patrón ¿Cierto? Son las mismas notas Otra vez Otra vez Vamos a hacer Si Al final hago Dos muteados Y toco el si En el doceavo Hasta ahí Te diría Es lo que yo hice Abórdalo hasta ahí Porque es complejo Es algo Como difícil Entonces Vamos una por una Ahí va Ahí lo tengo claro A esa velocidad Voy a acelerar un poquito A ver qué Lo otro que yo hago Es que Para esta pieza en particular Como que giro la guitarra Un poquito aquí Para tener visión Acceso ahí Por ahí hice un cover Hace un tiempo Y como me ves Me ves con la guitarra Así No es para hacerme el cool Que estoy cómodo Sino realmente Es porque necesito Que la guitarra Esté así Para ver Ok No te preocupes Si de pronto No salió Esto Si no sale Pues sigue Adelante Ahí vamos A este do Do mayor Cierto Que es el do acá Y el mi en la tercera cuerda Saludos David ¿Cuál es la metodología Para sacar covers A oído O seguía con las notas Escritas? Bueno En este caso Como es algo Bien difícil Que Que yo nunca había tocado Y como Como dije Es un estilo nuevo Usé un video O sea Uso el video Usé el video De Tim Henson Donde lo toca Y se ve como lo está tocando O sea la demostración No el videoclip Sino la demostración Y lo voy poniendo En velocidad baja A veces incluso hasta 0.5 O sea la mitad A veces 75 Y además Eso es lo primero Digamos ver la manito Donde es que está Entonces yo ya como conozco Que Ah Primero Escuchar que Ah eso es un mi menor Si me entiendes Eso es un mi menor Eso sí No hay duda Pero ¿Dónde está? O sea ¿Qué posición? En esta ¿Cierto? Porque la manito De él se ve así En el video Entonces yo Ah Esa es la posición No tengo que No tengo que como que Gastar energía Tiempo En averiguar Uy ¿Cuál será? Porque podría ser esta También ¿Cierto? Mi menor Podría ser esta O podría ser esta También Y sí Si yo no hubiera visto El video Hubiera visto Porque esto Suena más brillante Acá Esta cuerda Suena más brillante Y además Me queda muy lejos El armónico O sea que Ahí no es Esto escucharé Entonces bueno Todo eso me lo ahorro Viendo el video Así es Así es Eso por un lado Y Eso es la mayoría El 90% del cover En este caso Lo saqué viéndolo a él Pero que Porque es algo complejo Y hubo un par de cositas Que ni viéndolo Entendía Entonces ahí Fui a un tutorial Que hay por ahí Habrá como solo un tutorial En todo YouTube Que era alguien por allá En Rusia Explicando Las partes Y ahí como que dije Ah ok Es lo que hace En la parte final Eso es ¿Cómo es que es? Bueno esa parte Esa parte la tengo todavía Sí la tengo aprendida Pero falta practicarla Entonces así es como lo saco Como que por partes Y es a lo que iba Entonces Una vez ya Entendí lo que hizo Pues veo ¿Cuál es el finger pattern? O sea El patrón con el que toca La mano De las cuerdas La derecha Entonces ahí por ejemplo Usa Yo vi Incluso lo vi Que usa el dedo En la tercera Dedo pic Entonces lo voy a hacer Igual a él No me voy a poner a inventar Podría hacerlo pic pic Y eso es pic 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 Todo pic Pero ahí sí ya no puedo Ahí sí necesito El pic y el dedo Porque esto está Súper lejos Entonces Y además es al mismo tiempo Entonces Como más ¿No? Toca así Y así Entonces voy viendo Cómo lo hace Y voy escuchando Aquí es un do Aquí escucho Ah Eso es un dominante También me sirve El El oído ¿No? El 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 entrenamiento auditivo Reconocer que esto es un dominante Si esto es un dominante Es como este Exactamente Pero yo ya reconozco que este Es diferente Ese sí A este Uy Ese es un si menor Definitivamente Y este Este es un si mayor Definitivamente Entonces Simplemente reconocer Entre mayor Menor Dominante Y digamos Disminuido Puede ser este ¿Cierto? Ahí se puede complicar un poco Ahí puedes decir ¿Esto es dominante O disminuido? Es diferente Porque mira esto Esto es disminuido Y este es dominante Son levemente diferentes Pero bueno El punto al que voy Es que poder distinguir Entre ellos ¿No? Eso también me ayudó Para sacar el cover Y una vez lo sacas Puedes simplemente Practicarlo Entonces Voy a terminar Esa primera parte Y si tienen otra pregunta Con gusto Ahí los apoyo Ahí viene Ajá Terminamos aquí El do Ahí vienen los arpegios Los armónicos Un arpegio con armónicos ¿No? Mucha verdad Es como una melodía Que empieza con el doceado En la cuerda del si Después en la quinta ¿Te acuerdas? En la misma cuerda del si Séptimo Quinto Traste La tercera Séptimo Traste La cuarta Y primera cuerda Séptimo Yo lo que hago ahí Es visualmente Como que pienso En como una Una crucecita ¿Sí? Como que visualmente Un dibujo ¿Sí? No pienso tanto en notas Sino que me imagino El dibujito Como que Hay una cruz Ahí Algo Obviamente La primera vez No lo tenía tan bien aprendido Y eso de tanto practicarlo Ya uno como que sabe Donde aterrizar cada nota Después Solo practico eso Después viene esto Una resolución A sol mayor ¿Cierto? Que resuelve a sol mayor Pero solo dos notas Sol y Si En la tercera cuerda Bien, ¿no? Entonces Ajá Muy chévere el arreglo Usa la primera cuerda O sea Primera de estas dos notas Legato Cuerda Primera del aire Cuarta cuerda Acá Es un lex ¿Sí? 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 La segunda cuerda Armónicos Bueno, la segunda cuerda Es al aire Después armónico En la tercera Y la primera ¿Ok? Entonces Vamos a seguir El mismo acorde El sí Catorce y doce Hago esto Hago esto Igual Pero aquí ya Hago una variación Esto es esto Esto es como Como ese tritono Enclaustrado por la octava De si Mi demón Toco esas tres Sí Aire 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 Everglot Es una fuerza buena Sí, es complicado Fresco Fresco O sea Quería presentarlo Para los que les interesa Igual Si quieres Ahorita tienen Alguna otra pregunta De otro tema Pues lo podemos hablar Esto es igual Queda grabado Para los que les interesa Sé que esta canción Es una que hay Hay personas Que me han preguntado Y sé que este pequeño Tutorial de la primera Parte al menos Te puede encaminar Hacia Si toco Entonces Pick Las tres notas Primera cuerda Al aire Pick En la tercera cuerda Entonces ¿Cómo es? Hay algo Sweet picking En la quinta Y cuarta Y segunda cuerda Al aire Y con el mismo Acorde Estás quietico Bien Hay algo Esta cejilla Para tocar Sol y Fa Sostenida En la primera Y última cuerda No me acuerdo Lento Como es Esto es Y ahí hago Como un Palm muting Las últimas Dos cuerdas Pero Así Debería ser Mi bemola Allá abajo ¿No? Ok Mi bemol Allá abajo La Y eso Que es mi bemol Y si Las dos primeras Cuerdas Hasta ahí Con esa parte Creo que Tienes bastante Trabajo Si quieres Puedes decirme Mira Estoy trabajando En esto Puedes poner Un mensaje Un comentario Entonces Bueno Si tienen alguna pregunta Aquí estoy Unos minutos más Para mí Para mí es un gusto Poderles compartir Algo de lo que sé También Como algunos saben He diseñado Un curso Que se llama El conocimiento Del mástil De la guitarra Y es un curso Que básicamente Te va A enseñar Todas las diferentes Posiciones De los acordes En toda la En todo el mástil De la guitarra En todas las sonoridades Por ejemplo Si quieres Un Si Siete Pues encontrarías Este ¿Cierto? Todas las posiciones Que puedes encontrar Que seguramente Si tú Te aplicas Y encuentras Cada una de las posiciones De todas las sonoridades Tu forma de tocar Y tu versatilidad Para improvisar Y para componer Va a mejorar Entonces todo eso Está en el curso El conocimiento Del mástil Es por internet Es un curso Que te va a tomar Seis Ocho meses De estudio Es muy completo Tiene bonos Sobre armonía Y te lo recomiendo Realmente le pusimos Mucho amor Y mucho empeño En que quede Lo mejor posible Ya hemos tenido Cientos de estudiantes Con el curso Y te lo recomiendo Si es algo que te guste Mándame un mensaje Un comentario Y yo te mando la información Te explico Otra de las ventajas Es que Yo voy a estar ahí A tu lado Por decirlo así Si tienes preguntas Me puedes escribir Por Facebook Y yo te voy resolviendo A medida que lo vas a tomar Bueno Entonces Aquí hablas un poquito De los armónicos Los armónicos Simplemente Surgen cuando Simplemente Rosas el dedo Con la cuerda No lo presionas Sino que lo rosas Después tocas Normal la cuerda Como es Brian Gusto hermano A ver si alcanzo A ver Cómo estás Es una pregunta Fuera del cover Que estabas mostrando Pero quisiera saber Qué tanto recomiendas Destruir El tiempo de ensayo A mí me gustó Una respuesta Que dio Guthrie Govan Aunque no la vi bien Pero vi el Título del video Y decía Yo nunca tuve una Distribución Con técnica O canciones Yo Yo también Me identifique con él En que nunca tuve Una rutina Como así Estricta Cuando estaba Como puliendo Mi técnica Y aprendiendo Que fue En épocas del colegio Bachillerato A mí simplemente Me dio Como muchas ganas De tocar Como que me gustaba Mucho Y yo lo que hice Fue aprenderme Muchas canciones O sea Creo que eso Lo hablamos Algunas veces Entonces Definitivamente Y eso lo hizo En Baymams En Gatry Govan También Gente dura Buena Yo nunca Yo no sabía Que ellos lo habían hecho También Pero yo lo hice Como que instintivamente Porque Lo primero que me enamoró Pues es la música La música misma Fue lo que me hizo Como sentir Esas emociones Y decir Esto es muy chévere Esto es muy cool Esto me hace sentir Cosas Como emociones Fuertes O tristes O alegres O profundas Lo que sea Emociones Entonces Eso fue lo primero Que me emocionó Y bueno Y bueno Por alguna razón La guitarra La guitarra En las canciones Como que Bueno Cantar de pronto no Pero Los solos Los riffs Todo eso Siempre me llamaba la atención Entonces Yo concluí Como que Lo que hay que hacer Es tocar la guitarra Como lo hacen ellos Como lo hacen ellos Entonces Bueno Dije Aprendamos Canciones A ver Cómo toca eso Que es lo mismo Que sigo haciendo Mucho tiempo Después Veinte años Después Que es como A ver Cómo fue que hizo eso Creo que quedé Con ese Concepto De a ver Cómo es que lo hizo Y tratar de hacerlo igual Entonces Para mí Ese proceso Siempre fue como Divertido Y como que Me sigue generando Una sensación De logro Y de que Yo puedo Si me entiendes Entonces yo cuando Pude tocar esto Y eso es Hace unos meses Apenas Ya estoy grande Digamos Y sigue siendo lo mismo Pues da una sensación De De como que Que cumpliste algo Como que Pasaste el nivel Del videojuego Por ejemplo Ahí Me gustaría Que suene Más Más Perfecto Entonces Si le pongo Cuidado Ya me di cuenta Que estoy Como presionando Mucho Esto es un concepto Me voy adaptando A A lo que voy Escuchando Escucho muy claro Lo que estoy tocando Y si no está sonando Es por algo Es por algo Si puede sonar Claro Si a él Le sonó claro A mí también Si lo toco lento Me doy cuenta Exactamente De que es Si te digo En este ejemplo Este dedito Tiene que ser más suave Tiene que estar más suave Ok Bueno Ese tipo de cosas Entonces En cuestión de tiempo Te digo Yo no lo medí Yo no medí eso No me puse Un régimen De Listo Voy a practicar Una hora La canción Para mí fue Como tan divertida Y tan Me llenaba tanto Ese proceso Y me llena Cuando me Me encamino A algo Por ejemplo Ahorita con esta canción Yo pasaba horas Horas Yo no sé De pronto dos horas O tres horas Tratando de que me suene Tratando de que sea Si me entiendes Entonces Te entiendo la pregunta O sea Cuando uno Quiere como que Como que tienes unos espacios De tiempo Específicos Quieres como que Maximizar ese tiempo Entonces Esa es la respuesta Que te daría Y pero también Cuando dices Técnica O canciones Yo sí también Tuve una época De eso No lo he hecho Hace mucho tiempo La verdad Pero sí Es bueno hacerlo De hecho Debería hacerlo más Tal vez Pero sí tuve una época En donde practicaba Puras cosas técnicas Y ejercicios Y cosas así Como por ejemplo No sé ¿No? Por ejemplo El arpegio De mi menor Digamos que Si entonces Me la pasé Un buen tiempo ahí La razón por la que Lo puedo tocar Bien limpio Es porque Lo he hecho Muchas veces Y para llegar ahí No es así de una Me acuerdo que Es jodido Toca Darle el chance A la mano Y a la mente Para que Se sincronicen Las dos manos Entonces otra vez La meta es la misma Es como Quiero que me suene limpio Quiero que me suene bien Entonces ¿Para qué? Para que tenga La satisfacción De que sí me suena limpio Y si me dices Toca un arpegio Mi menor Listo Y eso me da satisfacción Creo que Sí puedo hacerlo Ahora Quiero hacerlo como ¿Cómo se llama eso? Variado O sea Mira Dos veces Hacia abajo Dos veces Hacia arriba O Digamos Solo Solo Esas tres cuerdas Entonces me da Mucha satisfacción La idea De poder tocar Eso limpio Entonces realmente En mi caso No me di Como que Uy el tiempo Así como que Necesito Una hora Pero Si realmente Es algo que Digamos Tienes una restricción Ahí Yo sí te diría Lo dividas El tiempo Como has escuchado De otros Guitarristas Que dicen Bueno Media hora Le dedico a las canciones Y media hora Le dedico a Al otro Entonces Media hora Mis arpegios Mis arpegios Entonces las cosas Que yo Creo que un guitarrista De aprender Son Sus acordes Sus escalas Acordes Escalas Arpegios Y Es que básicamente Son esas tres cosas Pero en todas las Permutaciones Inversiones Cuerdas Posibles O sea Esas tres cositas Es un mundo Es un mundo entero Sí Entonces Pero sí Básicamente son Escalas Acordes Y arpegios Entonces Una escala Pues escala Mi menor Por ejemplo Lo primero sería Listo Ya la puedo hacer También la quiero hacer Con los dedos Pero bueno Eso depende de tus metas Si quieres Lo quiero hacer legato Y ahora desciendo Ah un poco más difícil Listo Ahora quiero ir Una octava más arriba También Bien Listo Otra vez La razón por la que yo puedo hacer eso Es porque lo he hecho muchas veces Lo bueno Es que una vez lo haces en una tonalidad Puedes cambiarlo a otra Por ejemplo Aquí a Re bemol Porque ya sé que es lo que tengo que hacer Aquí por ejemplo Lo que hice fue Hacer un patrón De terceras Por cambiar el ritmo Bueno Ya puedes empezar a jugar Digamos Con la vaina Y eso es lo divertido Digo Entonces Como ves A la bestia Como ves Eso me ayuda mucho para Improvisar Y componer Lo que acabas de ver O sea Conocer una escala Y sus posiciones Y saber dónde está la raíz Y todo eso Me sirve para improvisar Entonces Eso lo vas a encontrar En Como te dije En el curso De Conocimiento del mástil Si es algo que te interesa Pues Ahí está Me mandas un mensaje Y te mando la información Tiene garantía Entonces Si no te gusta Te devuelven el dinero ¿Alguna otra pregunta? Espero que te haya ayudado Brian No sé cómo Cómo más responderte a eso Es mi experiencia Pero sí Como te digo Tal vez Si Si divide el tiempo Si es algo que se siente Como que No tienes Mucho tiempo Voy a poner aquí Backing track Acústico Ahí pegémonos una Improvisada A ver qué A ver qué sale A minor La menor ¿Listo? Vamos a ver A qué suena esto Entonces La menor Bueno Me alegra Entonces primero Ya empiezo a pensar En La menor La menor Todas las posiciones De La menor ¿Cierto? Y no importa No importa Las notas Por ahora Solo pensamos En La menor Para Una simple improvisación rápida Mostrándote las diferentes posiciones De La menor Sin pensar mucho En qué nota Sino Más bien En el ritmo Y Tratando de encontrar Si yo paro en una nota Resolverla Una nota sensible Que hay que tener cuidado Es el Fa ¿Cierto? Esa nota Me raya un poquito O sea Toca tener cuidado Con ella Entonces bueno Eso es todo amigos Qué bueno poderlos ver Por acá Y Si tienen preguntas Tengo unos minutos de más Ahora que vamos a hacer Algunos alpejos A ver Qué bueno Arpejo Tratando de más Tratando de más Tratando de más Tratando de más En términos de arpegios De tantas escalas Luis Gracias por Muy bueno Un comentario de parte tuyo Es un músico muy Muy bueno ¿Todo bueno? Si no tienen preguntas Bueno Vamos a desconectarnos Y Nos vemos en la siguiente Esto va a quedar grabado En Facebook Y En Youtube Para que Lo vuelvan a ver Ya nos vemos